Bueno, el grupo Alas Rosas nace a partir de la enfermedad y la recuperación de Griselda. Una forma de transformar tanto dolor y tanto miedo en esperanza y en lucha. Ella empieza repartiendo lazos rosados en los semáforos y haciendo una pequeña charla. Y este trabajo ya tiene cinco años. La mayor causa de muerte en mujeres es el cáncer de mamas. Y que tres de cada ocho lo van a tener en algún momento de su vida. La gran esperanzadora es la estadística que dice que el 99% se salva con la detección precoz a través de una mamografía. Que este mensaje llegue a todas las mujeres. Nosotros calculamos que la concientización en mujeres mayores de 40 años no es más del 30%. Y nuestra utopía es que mis nietas a los 40 años se hagan una mamografía sin tener que mirarlo en un spot. Tenemos varios ejes de trabajo. El más importante es el de la comunicación. Para eso, en lo que es nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, hacemos charlas en las escuelas y en los barrios. Y hemos tenido una aceptación increíble. Otro de los ejes de trabajo es conseguir turnos para mamografías y ecografías. Sobre todo para personas de bajos recursos. Y conseguir un poco la movilidad. Y el tercero, que para mí es importantísimo, de esto se encarga sobre todo Grisela y Patricia, que son las que han atravesado esta enfermedad, es el eje de la contención. En este equipo tenemos una nutricionista, una psicóloga, una doctora, una kinesióloga, una maquilladora. Porque Grisela siempre dice que cuando se te ha caído el pelo y te tenés que maquillar para estar linda. Ellas enseñan cómo poner un pañuelo, tenemos chicas que hacen reiki, que hacen pilates, que hacen zumba. Y toda esta unión de voluntades cada vez nos hacen más fuertes. Chicas, no se olviden, hacete la mamografía. No se olviden, por favor. Por amor a vos, por amor a la vida. Sí, a mí penderes al aire, lo cuñata y cuera, pella pola, pende mamografía, por amor a la vida. Oh yeah. ¡Gracias! ¡Gracias!